Hoy tenemos la oportunidad de charlar un ratillo aquí en los estudios de Periodista Digital con José Ricardo Martínez, Secretario General de UGT en Madrid. José Ricardo, bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros siempre por venir. ¿Qué mensaje positivo habría que lanzar ahora a los trabajadores cuando la crisis da una inestabilidad laboral inherente? Es decir, el que tiene trabajo sufre de esa inestabilidad. ¿Qué mensaje positivo se puede lanzar a esos trabajadores? Pues que hay que recuperar el valor del factor trabajo. Yo creo que hay un desenfoque colectivo durante todos estos años. Se ha primado mucho el capitalismo financiero, el capitalismo especulativo, frente a un capitalismo que seguramente tiene que existir, que es un capitalismo productivo. Dentro de ese capitalismo productivo el factor trabajo es el elemento esencial. Por eso consideramos imprescindible la recuperación del factor trabajo. O sea, lo que llaman la economía real. Lo que llamamos la economía real, lo que llamamos el mirar a la cara a la gente y a sus problemas, gobernar pensando en la gente. Y lo que sí tienen que saber los trabajadores y trabajadoras en este caso de Madrid es que los sindicatos, tanto Comisiones Sobreras como la Unión General de Trabajadores, estamos convencidos de que esto saldremos nosotros. Saldremos empujando los que empujamos siempre, los trabajadores y las trabajadoras. Aquí no hay intermediarios. Todo lo que hemos tenido siempre lo hemos conseguido. Y en esta ocasión no duden que saldremos de la crisis gracias a nuestro esfuerzo. Hace pocos días su compañero de Comisiones Sobreras, el secretario general de Comisiones Sobreras en Madrid, decía en estos micrófonos que a veces se sienten un poco con las manos atadas porque con el gobierno regional de Madrid no acaban de poder sentarse tranquilamente a la mesa y decir, miren, los trabajadores quieren esto o el gobierno, miren, el gobierno pide esto. No sé si es cierto que falta un poco de diálogo en ese sentido. Falta absolutamente el diálogo. Falta la cultura del diálogo. Nosotros intentamos explicar al gobierno que del respeto institucional a quien gobierna, naturalmente, no faltaba más, ellos tienen que respetar a los sindicatos. Los sindicatos estamos en el artículo, en el título 7 de la Constitución. Somos objeto constitucional. Los compañeros y compañeras se presentan a las elecciones sindicales, nos presentamos y los trabajadores nos votan en las urnas. Por tanto, tenemos como mínimo y como máximo el mismo nivel de responsabilidad y una representatividad democrática como tienen los diputados y las diputadas, naturalmente, con obligaciones diferentes. Yo mantengo una teoría. Sin diálogo social entre empresarios y sindicatos y sin diálogo social entre empresarios, sindicatos y gobierno, no es que no vayamos a salir de esta, que costará mucho. Es que es imposible definir una realidad laboral en una comunidad sin diálogo social. Y aquí define un triunvirato, gobierno, empresarios y sindicatos. Dos patas de triunvirato, empresarios y sindicatos, si existe un diálogo. Con dificultades. Existe la formulación del diálogo. Puede mirar usted porque el último documento que han presentado los empresarios a los sindicatos fundamenta la salida de la crisis en flexibilidad laboral, contención salarial o rebaja de salarios y flexibilización del despido, abaratamiento. Yo creo justo lo contrario. Pienso que un trabajador, en la medida que es un trabajador estable, formado, comprometido con una empresa, con un salario razonable, no pretendemos la grande subida de salarios, pretendemos un mantenimiento de poder adquisitivo, entre otras cosas, para favorecer el consumo. Es un elemento también imprescindible. Con el consumo muchos analistas dicen que es la forma de salir de una crisis, meter dinero en el mercado. Naturalmente, naturalmente. Y quien meter dinero en el mercado es quien tiene la posibilidad de poder meterlo porque lo cobra previamente. Entonces, claro, si plantean reducciones salariales, si plantean flexibilidad laboral, si plantean precariedad, es un sinsentido. Y además, añado, ese argumento es el argumento que va a justificar y justifica la falta de competitividad de las empresas en Europa. Ese no es el camino. También, hace poco salió un informe de una consultoría gallega, Torres y Carrera, que da competitividad y comunicación. Hablando de la... Naturalmente. Claro, porque ellos pusieron un poco de dedo en la llaga que, como tiraban un poco de las orejas a algunas empresas que cuando vienen, las vienen mal dadas, se cierran en manda las empresas en comunicación, tanto interna como externamente. No sé si los trabajadores con los que ustedes tienen contacto les transmiten eso. Oiga, en mi empresa no me dicen nada. No sé si eso es algo que está ahí. Porque no se termina de entender en algunas empresas todavía que la empresa es un proyecto compartido. Sin empresario no hay empresa, pero sin trabajador tampoco. La empresa es un proyecto compartido, cada quien con su responsabilidad, con sus derechos, con sus obligaciones. La empresa, en momentos de dificultad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Compartir con sus primeros accionistas, que son sus trabajadores. Son los primeros accionistas de la empresa, los primeros interesados en la empresa. Lo único que tenemos los trabajadores en nuestro capital es el puesto de trabajo. Por tanto, hay que defenderlo. Y preservando el puesto de trabajo y garantizándolo, van a hacer un ejército en su empresa. Un ejército en el mismo objetivo, un ejército hacia el mantenimiento de la empresa, la sostenibilidad económica de la empresa, de los puestos de trabajo. Por tanto, ante la crisis, comunicación, participación, compromiso de todos, que son las tareas y son las recetas contrarias. Claro, porque usted está a la hora de accionistas, ¿no? Tenemos la idea del accionista, pues unos señores que se reúnen cada equis tiempo, que tienen dinero puesto en esa empresa, en formato de papeles, de acciones, ¿no? Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla, que el accionista es el trabajador, porque a veces no... El accionista es el que acciona en la empresa. Claro, es el que acciona en la empresa. Sí, sí, sí. Es el que trabaja en la empresa, el que tiene puesto allí su vida. Y no estoy exagerando nada, ¿eh? No se puede establecer un proyecto de vida sin un trabajo estable. El trabajo se consigue en las empresas. Yo os digo a los empresarios muchas veces. Cuanto más comprometidos tengáis a los trabajadores, cuanto más sometidos a la idea de que esto es de todos, y que de la productividad se benefician todos, va a ser mejor para ti y para tu empresa. ¿Y por qué esto no acaba de ver? ¿Se creen que le va a costar mucho dinero a las empresas hacer esto? Pues porque ellos consideran que los salarios son un gasto, en medio de una inversión. Hombre, gasto es, ¿no? E inversión también. Inviertes, gastas el dinero invirtiendo, para sacar producto y rendimiento de tu inversión. Es más inversión que gasto. En esto que decíamos de esa falta de comunicación en la empresa, el informe de comunicación y competitividad hablaba de que incluso si una empresa tiene que, por un momento coyuntural determinado, ir a un ERE, que es como la gran bestia negra del laboral, que si una empresa fuese capaz de comunicar bien a un ERE, el que va a perder el trabajo, lo decía Torres y Carrera aquí hace unos días, el que va a perder el trabajo, va a perder el trabajo. Pero el mensaje que lanzan al resto de la sociedad o al resto de la empresa podría ser mejor. No sé si... Es un tema peliagudo. Bueno, puesto que hablamos de un análisis de un gallego, yo contesto, además, por mi sentimiento de gallego como tal. Depende. Depende. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un ERE es inevitable, lo mejor que se puede hacer es negociarlo. Desde un sindicato. Y ahí voy a ponerme a compartir la responsabilidad con los empresarios. Hemos de comunicarlo a los trabajadores y tienen que sentir, que además es verdad lo que les decimos, que es inevitable. Y los EREs pasan, participamos los trabajadores en la gestión de algunos EREs, cuando sabemos que no hay más remedio. Y se buscan soluciones, entre comillas, que nunca es una solución. Hay personas con edad de jubilarse, hay personas en situaciones personales que se pueden plantear de una u otra manera. Desde lo negativo que es, pero nos planteamos la gestión. ¿Qué tiene que pasar? Que los trabajadores sientan que es inevitable, insisto, y que luego la sociedad no perciba lo que está percibiendo últimamente, que es que se plantean EREs solamente para reducir costes. Claro, ese es el mensaje que llega. Este es el que está llegando. Una empresa resta trabajadores para gastar menos dinero. Ejemplo telefónica, por poner un ejemplo de una gran empresa. No me parece decente que se plantea un ERE en esta situación dirigido a trabajadores de 45, 46, 47, 48 años. ¿Por qué? No es posible. Primero, porque no hay razones que lo justifiquen. Segundo, porque los trabajadores a esa edad somos plenamente productivos. Ha habido una inversión de la sociedad en los trabajadores durante toda la vida laboral. Y a los 50 años, no se puede pretender el desperdiciar la experiencia acumulada de ese grupo de trabajadores y trabajadoras, que es perfectamente valiosa para las empresas y para la economía española, a cambio solamente de mejorar la cuenta de resultados que es lo que pretenden las empresas. Por ejemplo, una empresa pública, Radio Televisión Española, la actual corporación de Radio Televisión Española, no lo ha hecho bien entonces. No, no, no. Nosotros creemos que en lo que tiene que ver con Radio Televisión Española no se han hecho las cosas bien. Por razones parecidas. No puedo aplicar un criterio a Telefónico ni lo aplico a la Televisión Española. Es el mismo criterio. Los profesionales de Radio Televisión Española, muy desincentivados durante muchos años, muy poco considerados durante muchos años, se ven de pronto con una edad de 50 años, profesionalizados, capacitados, expertos, implicados en su profesión. La suya es una profesión bastante vocacional. Y estas gentes, estas personas, estos compañeros y compañeras tienen también esa componente vocacional y se han visto defraudados durante muchos años. Un fraude, un sentimiento de estar defraudado que ya se ha concretado al máximo cuando se ven en la calle con 50 años sin más remedio. ¿Por qué hemos actuado así los sindicatos? Conviniendo. Porque ha faltado, yo creo, que sensibilidad y sentido de Estado por parte de todos para entender que hace falta una dimensión adecuada del ente público de Radio Televisión Española, de los canales públicos de Televisión y de Radio. La televisión pública, la radio pública, hace falta en un contexto. Podemos discutir el contexto, pero en un contexto. Y a mi juicio, solamente se ha pensado también en la reducción de costes vía reducción de costes laborales. Caray, siempre son los primeros en caer los trabajadores. Siempre somos los primeros en caer, siempre son los primeros que sufrimos todo, pero también somos los que sacamos las cosas adelante, siempre. Y nuevas generaciones del Partido Popular ha sacado una campaña hace poco aquí en Madrid que, bueno, la calidad del vídeo se puede discutir, pero la filosofía es el madrileño invisible, que dicen que el gobierno central en Madrid parece no ver a mucha gente que está aquí trabajando a tenor de las ayudas o de los presupuestos que se meten en Madrid. Y no sé si es una guerra entre dos administraciones, la regional y la central, o tiene algo de cierto esta acusación. Yo le voy a decir estrictamente lo que pienso, incluso le voy a decir lo que siento. Nosotros creemos que lleva demasiado tiempo el gobierno del Partido Popular de Madrid haciendo oposición al gobierno de Zapatero. Creemos que en sentido contrario fue absolutamente dócil con el gobierno de José María Aznar. Pongo un ejemplo. Cuando se produjeron las transferencias en materia sanitaria a la comunidad, la UGT dijimos que faltaban 275.000 millones de pesetas. Gobernaba por aquel entonces el señor Ruy Gallardo. Dicho esto, a Madrid todos los gobiernos le miran poco. También este. ¿Todos? Todos. ¿Por qué? Pues porque quizá piensan que somos lo que no somos. Somos una región más. Que además es muy mal estructurada en términos económicos y sociales. Con muchas desigualdades. Porque se dice que es como un motor de espacio. Sí, pero yo soy ferroviario. Y a mí lo de que somos la máquina de la locomotora me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso porque claro que locomotoras algo entiendo. Algo entiendo. ¿Qué le falta a esa locomotora? Depende de lo que sea. Pero ahora electricidad. Le falta electricidad. Le falta electricidad porque piense usted que Madrid se ha fundamentado el desarrollo económico básicamente en el sector del ladrillo. No diré en el ladrillo peyorativamente porque no lo entiendo que sea haya que tratar peyorativamente al sector de la construcción. Pero en el sector de la construcción llevamos también muchos años diciendo que tiene que haber una mayor polivalencia sectorial en términos económicos. El sector de la industria que prácticamente no existe. Y voy a poner un ejemplo. En 1998 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid. Desde el 98 al 2008 ahora han cambiado las cosas. Hay una mayor vocación en el Ayuntamiento para hablar de industria. En esos 10 años se han perdido 40.000 empleos industriales en Madrid cuantificados. Piense usted también que el empleo industrial es un empleo que suele ser estable razonablemente bien pagado una cualificación notable un empleo de calidad. Ese se ha ido perdiendo a cambio de dedicar tareas, actividades vocaciones, voluntades al sector de la construcción. permitiendo además durante muchos años que empresas que estaban enradicadas en Madrid se hayan ido sacando unas jugosísimas plusvalías del suelo que ocupaban. Años también diciendo una empresa que viene a Madrid si se va y ha utilizado suelo público ese suelo no lo puede vender. Tiene que volver al patrimonio público para que exista la otra empresa. Quiero decir Madrid es una ciudad una comunidad que se ha dibujado mal y yo creo que ahora fíjese el momento de crisis quizás sea el momento más adecuado para plantearnos un gran acuerdo colectivo para hablar de la necesidad de un plan regional de estrategia territorial de la comunidad de Madrid en el que participen los partidos políticos faltaban más sindicatos, empresarios organizaciones medios de comunicación la sociedad madrileña. ¿Hay que volver a dibujar Madrid? Sí hay que volver a dibujar Madrid creo que Madrid mantiene pese a los esfuerzos de los ediles de los primeros de los alcaldes sean de uno u otro signo mantiene una calidad de vida urbana muy notable en el conjunto de las ciudades pero todavía con muchas diferencias hay zonas en Madrid muy degradadas hay zonas en la comunidad que tienen que tener un desarrollo hay que ubicar la industria hay que decidir qué tipo de industria no hay que pegarse en materia de transporte no se pueden hacer coincidir metros y trenes porque uno los hace el ministerio otro los hace la comunidad de Madrid hay que meter en las carreteras autobuses porque son de los privados que son quiero decir sentémonos todos y digamos qué Madrid queremos y dibujemos Madrid ¿ese es el inicio? ¿cómo iniciaría usted el diálogo con gobierno y empresarios cuando se reuniesen en su invirato? pues yo lo iniciaría pidiéndoles que convoquen el Consejo de Madrid para el desarrollo del empleo y la formación que es un consejo que está constituido ya en el que está el gobierno regional empresarios y sindicatos y que dijéramos qué podemos hacer cada quien para mejorar la calidad de vida en Madrid en este momento justo en este momento procesal no en otro y además sin inventarnos Madrid ¿qué Madrid hace falta? en el sur en el norte en el este en el oeste ¿es momento de descentralizar competencias a los ayuntamientos? pues quizás sí ¿por qué no? es momento en que la comunidad sea consciente que tiene que durante tres años y esto es de aplicación también al gobierno nacional si es que se produce durante tres años y medio no hagan ustedes campaña electoral gestionen qué paso les hemos elegido luego ya medio año de campaña no me parece mal venga un año para que tengan y que compartan la gestión con la campaña pero es que es una campaña constante todo lo que hace Zapatero está mal todo lo que hace Esperanza Aguirre está bien y yo creo que ni lo uno ni lo otro yo voy desde el punto de vista de Esperanza Aguirre como sería injusto decir seguramente que todo lo que hace Esperanza Aguirre está mal aunque a mí no me gusta casi nada pero a mí creo que hay que ser todos y me pongo yo el primero un poco más objetivos en este momento objetivos sí